Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano. No sé vosotros, pero yo estoy reventado de anoche de los Game Awards, que bueno, estuvimos aquí en directo hasta las 6 de la mañana. Que la verdad, lo pasamos bien en algunos aspectos, pero la gala, hay que decir cosas positivas porque las tuvo, pero también bastantes cosas negativas. La verdad es que, en mi opinión, como digo, fue una gala que empezó bastante bien. Los Game Awards empezó bastante fuerte, empezó con anuncios bastante tochos, pero luego aquello fue decayendo y decayendo y decayendo y decayendo y bueno, pues hasta un final que fue pues completamente agridulce en algunos aspectos. Me gustaría destacar lo positivo porque la verdad es que la gala tuvo cosas muy positivas. De hecho, la gran bomba, la gran bomba es mostrar por primera vez cómo iba a ser esa nueva Xbox, esa, bueno, ya llamada Xbox Scarlett, que finalmente va a ser Xbox Series X, que a mí en lo personal, lo que es el nombre no me parece el más acertado del mundo porque bueno, da un poco lugar a la confusión, es un nombre un poco esto. Pero bueno, hemos podido ver un poco la consola de la nueva generación. Una consola que pinta que va a ser bestial, porque pudimos tener junto a ella el anuncio de Hellblade 2, que fue también, para mí, al menos a mi parecer, una de las grandes sorpresas, una de las grandes sorpresas de la noche, del evento, que se veía eso una locura. O sea, eso se ve increíble, como se ve... O sea, una cosa que es descomunal, ¿no? Lo de Hellblade 2. Un tráiler que además, a mi parecer, fue bastante bestial, fue bastante bueno. Y bueno, para mí esa fue la grandísima sorpresa del evento, que además fue, pues como digo, más o menos al comienzo de la gala, lo cual empezó, como digo, muy fuerte y ya nos puso las expectativas muy altas para el resto de la gala. Sí que es cierto que hubo, a lo largo de la gala, bastantes anuncios, pero sobre todo, lo principal y lo más importante, se concentró más en la primera hora, más o menos, de lo que fueron los Game Awards, de lo que fue esa primera hora. Que básicamente, yo me quedo con el anuncio de No More Heroes 3, pero bueno, no deja de ser un tráiler de un juego que ya conocíamos de su existencia, pero desde luego un tráiler que me pareció bestial, luego sacaron la versión extendida de ese mismo tráiler en YouTube, por parte de Nintendo y tal, y la verdad es que pinta increíble, o sea, un tráiler que se ha encurrado muchísimo, la típica bizarrada de Suda51, a mí en lo personal me encantó el tráiler, tengo muchísimas ganas de que llegue No More Heroes 3 y bueno, pues confirmación de que el juego saldrá en 2020, lo cual también es una buena noticia. Y Bravely Default 2, que a mí me parece una notición tremendísima, a mí Bravely Default 1, Bravely Default me gustó muchísimo, Bravely Second es un juego que no he jugado, lo tengo y no he tenido la oportunidad todavía de darle caña, pero Bravely Default me pareció un maldito juegazo, y sé que es un juego que muchísima gente esperaba, sé que es un juego que había un montón de gente detrás de él, de que anunciasen una continuación de esta pequeña saga que tiene los juegos en 3DS, y creo que es una noticia muy importante y muy buena a tener en cuenta. Por ahí todo bien. Luego en cuanto a Nintendo hay que decir que aparte de eso, estuvo completamente ausente en la gala, estuvo completamente ausente en la gala. Pero bueno, ahora comentaremos también un poquito esto. También hubo otro par de noticias bastante interesantes, pudimos ver el tráiler nuevo de Ghost of Tsushima, confirmado para verano de 2020. Ghost of Tsushima pinta increíble, de verdad, pinta descomunal cómo se ve ese juego, o sea, lo que son los entornos, lo que es todos los paisajes, lo que es todo el arte del juego, es que pinta descomunal, ¿no? En cuanto a gameplay, bueno, pues no nos han dejado tampoco ver tantísimo, sí que hay partes de gameplay, sí que nos han dejado ver cómo se va a ver el juego, cómo se mueve el juego, lo cual pinta bastante bien. Es un juego que me llama muchísimo la atención, por la estética, por el arte que tiene, me llama muchísimo la atención. Es un juego al que le tengo muchísimas ganas, tenía ganas de verlo y no me decepcionó en absoluto, Ghost of Tsushima. Por ahí todo bien. También hubo buenas noticias de juegos, como digo, anunciaron Wolf Among Us 2, que en mi opinión también es un pedazo de anuncio, es un pedazo de anuncio porque yo creo que nadie se lo esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que Telltale se fue a pique hace pues cosas así de un año más o menos, lamentablemente, porque es una desarrolladora que en mi opinión hace bastante bien las cosas, y Wolf Among Us es precisamente, por lo menos a mi parecer, probablemente la mejor obra que ha hecho Telltale, a mí me parece una obra maestra, y que saquen una secuela, pues me parece bestia, o sea, me parece un anuncio tremendísimo a tener en cuenta, y que lo soltaron así como sin mucha relevancia, sin mucha importancia, y yo creo que es un anuncio bastante más importante del que pueda parecer, hay que tenerlo en cuenta. Hubo también otro par de juegos, otro par de cosillas que me llamaron la atención, hubo un juego que me llamó mucho la atención del terror, Sons of the Forest, que por lo visto es la secuela de un título llamado The Forest, que no conocía, no tenía idea de la existencia de este juego, y me llamó mucho la atención, pero bueno, no dejaba de ser un tráiler, que dejaba entrever, pues eso, que iba a ser un juego de terror, tampoco sé mucho acerca de él, pero me llamó mucho la atención por la estética, me llamó mucho la atención, bueno, la banda sonora que utilizaba tan ochentera, me llamó, me gustó, y de hecho, los que estuvisteis ahí en directo, lo sabéis, que es uno de los juegos que más me llamó la atención durante el evento. En fin, como digo, anuncios por aquí, anuncios por allá, pero, hay que decir que la gala en sí, fue bastante regulera, fue sobre todo lo que fue la segunda mitad de lo que es la gala, fue bastante soporífera, en la que ya, pues nos estaban, pues eso, dando morralla, dando, pues eso, muchísima publicidad, muchísima publicidad, dándole muchísimo espacio a otras cosas, en fin, una gala que como digo, no está exenta de sorpresas, y tiene cosas bastante positivas, pero que para mí, para mi gusto, lo salva Xbox Series X, y dos anuncios más, la mayoría de los juegos mostrados, ya conocíamos de su existencia, no sé, hubo también un par de actuaciones, que pues como digo, pues animaron un poco la gala y tal, pero es que a esas horas de la mañana, que también es cosa de nuestro horario, del horario de España, hay que decirlo, pues tú esperas otra cosita también, pero bueno, también sabíamos un poco a lo que íbamos, en fin, una gala que como digo, pues tuvo cosas buenas, pero también tuvo cosas bastante reguleras, bastante, pues eso, bastante del montón, bastante negativas, y en cuanto a los premios y tal, hay que decir que, es una cosa que a mí en lo personal, ya sabéis que me da bastante igual, pero bueno, no me aporta nada, que deje de llevarse o se lleve un premio, un videojuego en esta gala, pues me importa más bien poco, pero bueno, hay juegos en los que sí, por ejemplo, me alegro un montón, de que esos juegos se llevasen un premio, por lo general, que me digas que el mejor banda sonora, que el mejor juego del año, que el tal, pues qué queréis que os diga, para mí en lo personal, el mejor juego del año, se lo llevo Sekiro, pues creo que es un juego, que se merece ese premio, al igual que considero, que se lo merecen otros juegos, que estaban nominados ahí, entonces me parece perfecto, que Sekiro se haya llevado ese premio, porque me parece, sin ninguna duda, uno de los mejores juegos del año, entonces pues me parece bien, pero vamos, que no me aporta nada, que no me va a quitar el suelo, que me da igual, sabes, en fin, y como digo, eso me da un poco igual, pero luego, hay otros premios, que sí considero que son importantes, no porque considere que ese premio, o ese premio, esa categoría, no, sino porque, se la puede llevar un juego, que considero que tiene, que puede tener cierta repercusión, que puede tener, pues eso, más notoriedad, y que les puede dar a conocer, a más público, y eso me parece muy positivo, juegos como Gris, que es de un estudio independiente español, me parece perfecto, que se puedan llevar premios, en una gala como esta, precisamente por eso, que os estoy diciendo, porque eso les va a dar, conocimiento a más público, les va a hacer llegar a más gente, y son gente que se trabaja mucho las cosas, que saben hacer el trabajo bien, y me alegro un montón, por el estudio, por un estudio español, como el que ha hecho Gris, que me alegro, de verdad, no sabéis cuánto, de que se lleven un premio así, en una gala como esta, porque al final eso, es publicidad, es renombre, y al final, eso repercute, en el bien hacer de estas personas, que en mi opinión, se lo merecen, en mi opinión se lo merecen, entonces, en ese sentido, sí me alegro, de que estos premios existan, en ese aspecto, como digo, luego en otros aspectos, que mejor dirección, se la lleve uno, o se la lleve otro, es que no me aporta nada, puedo estar más, menos de acuerdo, con algunos premios, con otros, porque yo se lo daría a otra persona, yo a otra persona, a otro juego, en lo personal, pues vale, me parece muy bien, aunque tengo que decir, que por lo general, en muchísimas de las categorías, que tenían, yo estaba de acuerdo, con el premio que se daba, pero que es que me da igual, como digo, no me aporta nada, y en cuanto a eso también decir, Resident Evil 2 Remake, no se llevó nada, perdonad, estoy fatal de la garganta, Resident Evil 2 Remake, no se llevó absolutamente nada, estaba nominado a bastantes categorías, y no se llevó absolutamente nada, una cosa que dices tú, madre mía, pero bueno, pues ahí está, en general, como digo, una gala, que fue, para mí, demasiado extensa, en cuanto a tiempo se refiere, para lo que tenían que decir, lo que tenían que mostrar, hubo momentos, como digo, bastante buenos, también el discurso de Reggie, que me pareció un discurso muy motivador, que estaba bastante bien, dedicado, pues a los desarrolladores indie, que precisamente, pues fue a dar el juego a mejor juego indie, me pareció perfecto todo, y en ese aspecto, todo muy bien, un mensaje bastante positivo, pero bueno, una gala que, que como digo, podría haber sido mucho más, pero es que, es lo que os digo siempre, no podemos ir aquí con el hype, con tal, porque luego pasa lo que pasa, la gente que fuese esperando, ese gran anuncio de Nintendo, pues obviamente, se llevaría la decepción, o ese gran anuncio de Sony, porque no lo hubo, no tuvimos eso, el gran anuncio de Sony, fue el nuevo trailer de Ghost of Tsushima, y el gran anuncio de Nintendo, fue, pues para mi parecer, Bravely Default 2, pero claro, si tú ibas esperando, Bravely Default 2, si ibas esperando el Metro, y si ibas esperando tal, que posibilidades había, como digo, pero que no tenías que ir esperando eso, porque te llevarías la decepción, pues efectivamente, habría gente que saliese decepcionada, en ese aspecto, ¿no? En fin, me quedo con, en cuanto a lo negativo, me quedo con la gran ausencia de Nintendo, la gran ausencia de Sony, sobre todo, no me lo esperaba para nada, que presentas en ahí una Xbox, pero es que si tengo que destacar un protagonista, es que es Microsoft, es Microsoft y por presentar ahí, que nadie se lo esperaba, su nuevo sistema, su nueva consola, que es un sistema, que yo en lo personal, cuando la vi, dije, no me acuerdo que dije exactamente, pero vamos, me quedé en plan, pero qué coño es esto, qué estoy viendo, qué es esa forma, y me sorprendió, pero me dejó así como, esto qué es, qué es esto, y luego ya viéndola y viéndola, es un sistema que a veces me gusta más el diseño, cuanto más la miro, más me gusta, la verdad es que me parece, en algunos aspectos, como digo, rompedor, porque no se parece, no se parece a otros sistemas, es básicamente un, pues es un prisma, y no sé qué, o sea, una cosa muy extraña, de forma, básicamente como una torre de PC, que es lo que está diciendo la gente, que es una torre de PC, yo creo que han ido prácticamente a por la eficiencia, en ese aspecto me parece bien, que es lo que tiene que ser al final, porque sea más bonita o más fea una consola, que queréis que os diga, al final lo que tiene que ser es funcional y práctica, y creo que bueno, pues que han ido a por eso, básicamente, y como digo, cuando la vi, es que no me acuerdo exactamente lo que dije, o dije que fea, o algo de eso, dije, ostras, me quedé como muy impactado al verla, y luego resulta que me está cada vez, como digo, gustando más y más, cuando esto no es la primera vez que me pasa, os acordáis también, cuando se anunció Nintendo Switch, dije, no me gusta el nombre, no me gusta el nombre, es que no me gusta, y bueno, pues a día de hoy me parece un nombre perfecto, pero bueno, estos son como todo, en fin, para mí la protagonista Microsoft, de la gala, y precisamente por esto, los premios, como digo, me dan bastante igual en lo general, ya os digo que en otros aspectos me parece bastante bien, pero en lo general me dan bastante igual, y para mí una gala que fue salvada por cuatro anuncios, y ya está, cuatro anuncios y ya está, que si no llega a ser porque estamos aquí en directo con todos vosotros, y que estamos con, que estamos cuco, Fran, Yugi, Mario y yo, aquí pues eso, divirtiéndonos también un poco entre amigos, comentando un poco la gala y tal, pues eso lo hizo también bastante ameno, hubo mucha gente pues que se estaba riendo, que nos estuvo pasando bastante bien, como digo, y eso bueno, pues lo hizo bastante ameno, estar aquí entre amigos, estar con todos vosotros, imagino que si llego a hacer el directo yo solo, yo me quedo dormido en directo, llega un punto en el que me quedo dormido en directo, pero bueno, en lo general como digo, bueno, me quedo con la parte positiva, y me quedo con la visión que a mí me gusta tener, y es que yo salí de esa gala conociendo más cosas de las que ya conocía ayer, entonces en ese aspecto, por mi bien, o sea, quiere decir, no me resta, me suma, positivo, pero claro, estuvimos ahí tres horas, casi cuatro en directo, para tres anuncios y medio, que tampoco habría pasado nada por verlos en diferido, pero me quedo con eso, con lo que os estoy diciendo, que yo creo que es la filosofía que hay que tener en este tipo de eventos, en este tipo de galas, yo creo que es la visión que hay que llevar, y es eso, que nunca vas a salir perdiendo de aquí, siempre vas a tener más anuncios, siempre vas a tener más tal, como digo, luego mostraron un montón de trailers, un montón de imágenes, un montón de cosas, de juegos que ya conocíamos, pudimos ver Final Fantasy VII, hablaron también un poquito de la música de Cyberpunk, es decir, pues eso, tuvimos cosillas que ya conocíamos, y que bueno, que me parece también bastante bien, pero bueno, lo dicho, una gala que para mí, pues eso, pudo haber sido mucho mejor, sobre todo por un problema de ritmo, a mi parecer, por un problema de ritmo, porque es que empezó la cosa, empezó aquí, es que empezó muy arriba, es que empezó con anuncios muy fuertes, con anuncios muy buenos, con sorpresas muy buenas, y luego pues poco a poco, fue deteniendo el ritmo, haciendo los eventos cada vez un poquito más largos, más pausados, más publicidades, no lo sé, una falta de ritmo por ahí, en lo general para mí, como digo, muy extensa en el tiempo, para lo que era la gala, pero bueno, pues ahí está, no sé cómo lo veis vosotros, vale chicos, chicas, no sé cómo lo veis vosotros, imagino que los que estuvisteis aquí, hasta las 6 de la mañana con nosotros, que aguantasteis todos, desde el principio hasta el final, todos, o sea, me parece tremendo en ese aspecto, o sea, que por eso os tengo que dar las gracias, porque es verdad que lo pasamos bien, que estuvimos a gusto y tal, pero telita, telita, telita con algunos momentos, que era como, madre mía, pero bueno, a ver si, es que tampoco podemos pedirle más, yo creo, no una gala, es que no es el E3, no es un Tokyo Game Show, no es una Gamescom, no es un evento de anuncios de videojuegos, y aún así, pues oye, se agradece que este tipo de cosas esté ahí, que le den más notoriedad, que sepas que va a haber alguna sorpresa, pero como digo, te queda ese sabor aquí dulce, pues eso, para mí una gran ausencia por parte de Nintendo, Nintendo, porque Nintendo, Nintendo no estuvo presente, no tuvo presencia, básicamente, y lo mismo con PlayStation, es que no tuvo presencia, o sea, tuvo el juego de Shacker Punch, Ghost of Tsushima, que como digo, le tengo muchas ganas, y estoy agradecidísimo de poder verlo, pero, pues ahí está, pero bueno, imagino que se estarán teniendo en cuenta también, que tuvimos un State of Play, hace, pues eso, tres días, cuatro, que Nintendo, ahora Nintendo diría que a principios de año, que es que eso es ya, es en dos, tres semanas, o sea, que en ese aspecto, ¿qué queréis que os diga? No sé, que tampoco podemos pedirle más al mundo de los videojuegos, que lo que hemos tenido de anuncios esta última semana, es que me parece que ha sido una cosa descomunal, que es que, que es que es tremendo, que yo acabo de tener Resident Evil 3 Remake anunciado, que yo con eso ya soy más que feliz, ¿qué queréis que os diga? Así que nada gente, lo he dicho, sabor agridulce, en general con la gala, sorpresas buenas, momentos aburridos, pues eso, información un poquito del montón, en general, y nada, pues, momentos así, momentos así, ya, es que no hay mucho más que decir de la gala, así, en un momento, no hace falta que veáis tres horas de gala, ya os lo digo yo, así que nada gente, me dejáis aquí, en los comentarios que os pareció a vosotros, si estuvisteis aquí en el video, pues si lo pasasteis bien y todo eso, y nada, espero que hayáis disfrutado el vídeo, nos vemos en el próximo, vale, un abracito y hasta la vista, chao.